Pero, por ejemplo, hay marcas que a lo mejor no tienen nada que ver el nombre de la marca con lo que vende la marca y cómo logran esta conexión y que son marcas súper posicionadas. O sea, la Mer, ese mar en francés, o sea, todo lo que... Ajá, o sea, digo, la Mer en este caso, porque es un producto de belleza muy lujoso, el principal claim de la marca es que está inspirado todos los activos y todos los productos a los beneficios del mar, ¿no? O sea, si hay un hilo conductor. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un hombre que no te está vendiendo literal directamente el producto? Pues, el mar, literal, la marca de la Mer es el mar. Pues, bueno, a mí sí se me hace que está bastante relacionado. O sea, no todas las marcas de cosméticos se van a llamar Beauty for You o nada, o maquillaje. O sea, de hecho, piensa y casi ninguna tiene un nombre así literal. Que diga Beauty, belleza. O sea, Rare Beauty puede ser, pero, o sea, es el apellido de. O sea, es Rare, Fenty, Too Faced. ¿Pero apellido de quién? O sea, ¿Beauty? Ah, el apellido es Beauty, sí. O sea, Beauty es como lo que te da la categoría, pero no es el nombre principal. O sea, Nars, este, todas. Las únicas. Yo todavía le busqué ellos. Que ellos, o sea, pero hay unas literales como Make Up For Ever, o sea, cosas así. Pero la gran mayoría, pues, sí tienen su propia palabra, pero que al final tú, de tan posicionada que estás, la cara relacionando con la categoría. Sí, sí, sí. Sí, sí.